El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Margarita Sánchez está en el control máster de división, Álvaro Quique Delgado Galvis está en la producción general de Impacto. Tomás, ¿cómo es que te llamas? ¿Cómo? Bueno, Leonardo Rodríguez, mientras lo piensa, y yo lo digo si no perdíamos la oportunidad. Todos con la dirección de José Velázquez Pereira, vamos a comenzar con las noticias. Pero por favor, dele compartir, desde donde nos esté viendo, hago un comentario desde cualquier ciudad. Y dele me gusta a la página Impacto, entre a la página Impacto, dele me gusta. Comenzamos con la noticia. En Colombia, Perú, Chile y Ecuador, la policía puso al descubierto a los escarabajos, una organización que utilizaba a ciclistas mochileros, quienes evadían el control de las autoridades para traficar drogas y llevarla bien camuflada en maletas de doble fondo. Superservicios aseguró que ya se desembolsaron los 320 mil millones de pesos de garantías y que antes de que se acabe el 2018 llegarán los 781 mil millones de pesos. Se acabaron las garantías. Esto es lo que dice el video en donde también fue capturado el general Humberto Guatibonza, el que fuera director nacional de la Policía Antinarcóticos. En Colombia, un buen ciudadano no ocupa la zona antibloqueo o la zona demarcada en amarillo. Recuerde que son para evitar congestiones viales. Son las 3 y 46 de la mañana. Me encuentro en el comando de la policía. En Pereira, así fue la operación Horus contra el tráfico de estupefacientes con el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo. En Medellín, a esta ladrona la sorprendieron robando y como castigo le cortaron el cabello. Le dieron una elegante y bonita trasquilada. En Pidecuesta murió motociclista, conductor de una pulsor color negra con rojo de placas RZM33C. A la una de la tarde de este jueves, adelante de la estación de Pidecuesta, vía Zanquil. En Bucaramanga. Así fue, como al parecer borrachos, antes de que amaneciera y todavía estaba oscuro en Bucaramanga, el conductor del carro blanco, la conductora, se comió el semáforo cuando bajaba por la calle 36 y ya van a ver cómo se come el semáforo y le pega a un carro rojo y queda volcado el carro por culpa de esta conductora que al parecer también es conductora o consumidora de alcohol con grado 1 de alcoholemia y dicen también de alucinógenos. En Barranquilla, la bogotana Julia Alejandra Cristancho Pinto, de 24 años, fue detenida por uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla. En Barranquilla, la bogotana Julia Alejandra Cristancho, una ladrona que sonríe a las cámaras como una modelo, pero no sabe que fue por estar capturada por cobrar un chequechimbo con papeles falsos. En Piedecuesta, intensificarán los operativos para echar a la grúa motos y carros que no cumplen o que no tienen el certificado de revisión de necomecánica, según la secretaria de Gobierno, Kelly Gómez. En Bucaramanga, así fue la captura de este extorsionista, capturado por el gaula de la policía, cuando estaba cobrando dinero y amenazaba a una comerciante con hacerle explotar su negocio si no pagaba. En Bucaramanga, desde anoche y hasta esta madrugada. En Florida Blanca, perdón, Tránsito, también llevará a los patios carros y motos que no tienen certificado técnico mecánico, según el director Miguel Ángel Moreno. En Bucaramanga, desde anoche y hasta esta madrugada, le cayó la policía fiscal y aduanera a San Andresito, la isla, donde encontraron licores, confecciones, zapatos y perfumes de contrabando. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora, en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico mecánica confiable. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Veamos cómo en Colombia, Chile, Ecuador y Perú, la policía se dio cuenta de que un unos ciclistas estaban llevando marihuana y cocaína hasta Chile. Estos ciclistas fueron seguidos, o este ciclista fue seguido por otros dos ciclistas, aparentes ciclistas de la policía, quienes se dieron cuenta que el sujeto, colóquenme el video del comienzo otra vez, que aparentemente llevaba en esos, los mochileros, resulta que no llevaba ropa ni nada, sino que llevaba, era compartimentos, en maletas de doble fondo, ahora sí en la mitad del video. Veamos cómo la policía lo para, lo requisa, le quita las maletas de doble fondo y empieza de una vez, se da cuenta que encima va bien, pero debajo lleva otra cosa, lleva otra maleta y le tocó romperla con una cizalla y allí se dan cuenta al romperla que esa maleta de doble fondo está recubierta por otra maleta y que en el fondo, después de sacar la maleta de encima donde lleva la ropa, llevaban cualquier cantidad de cocaína. Por eso usted lo veía que en las cuestas era como demasiado pesado, pues llevaban droga. La mayoría de estos mochileros extranjeros y nacionales eran utilizados por la banda del tráfico de drogas para transportar toda esta cantidad de cocaína. Seguimos en impacto, en Bogotá, adelante, pero donde está la captura del general, es que yo no la guardé, no más adelante, donde está la captura del general Humberto Guatibonza, después de que, bueno, allí está el general Humberto Guatibonza, quien fue capturado por la policía por las chuzadas ilegales. El general Humberto Guatibonza, un hombre de la Policía Nacional, un boyaco o un boyacense para ser más exactos, que lamentablemente pues tenía los mejores honores como hombre de la policía. Fue director nacional antinarcótico, fue premiado también por ser uno de los hombres implacables, esto participó en la muerte de Pablo Escobar cuando el bloque de búsqueda en el cartel de Medellín era buscado por los narcotraficantes, pero este general, que es un hombre de la institución, que es un hombre de la policía, no hizo las cosas de manera correcta, se dejó tentar por más plata, aparte de su pensión como general, que son como de seis millones de pesos, y ahora tendrá que ir a la cárcel porque quería tener más, informando, siguiendo y haciéndole chuzadas a personas, a empresarios y a gente del gobierno, por eso hoy está capturado y deberá rendir indagatoria. Seguimos con trancón adelante, se vaya a pasar. La movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente a la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti. Secretaría de Movilidad. Bueno, por eso es que es importante que nosotros, póngame la imagen del carro, en el semáforo, la imagen del comienzo, llegamos, hay una intersección ahí, ¿cierto? Usted, si ve el semáforo en verde, por favor, espere. Si usted ve que adelante hay trancón, si no, no se meta, por favor, pare, sea culto, no sea remula, no sea revestia, no se gane el premio nacional, remula, respete la prioridad, así usted tenga el semáforo en verde, pero espere para que no quede como queda el señor de ese carro rojo y el de este carro rojo, que no deben hacer eso, y por eso es que se forman los trancones y tenemos problemas de movilidad, porque todo el mundo quiere llegar primero y no respetando, y lo que se demoran es más, porque si hacen este trancón, luego los otros se meten y quedan más trancados, y así se va haciendo el trancón más y más grande. Seguimos con noticias. En Pereira, adelantelo, casi ya es más de la mitad, porque vamos a ver qué es lo que dice o cómo fue la operación Horus contra el tráfico de drogas en Pereira, en la capital del eje cafetero. Nacional, después de varios meses de investigación a los delincuentes que envenenaban en los colegios en los barrios, cómo traficaban con drogas, el seguimiento de la policía, también participaron agentes encubiertos, quienes se dieron cuenta del modus operandi, quienes eran los jíbaros. Aquí fue cuando ya se planificó el operativo por parte de la policía, el comandante de policía y el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo. En este momento se dan todas las instrucciones por parte del comandante de la policía de Pereira sobre cómo sería la intervención, luego el mensaje del alcalde a los policías y posteriormente cuando ya se inicia el operativo a las cuatro de la mañana. Lo que pasa es que el alcalde fue bien pantallero y grabándose hasta selfie y todo como era el operativo. Aquí cuando le cayera, lo escuchemos. La Unión Servicentro donde lo encuentras todo. Gasolina, ESO, móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17 esquina. Visítanos. Campesina santandereana, restaurante mi viejo sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685 1588. Los esperamos. Que le den play al video, pues, le dan compartir y comparten todos los grupos para que todos sus contactos también puedan ver impacto. Por lo menos aquí vamos a saludar a los que están compartiendo y están comentarios. Néstina Pinto Tellez, Sergio Antonio Jelbert García, José León Falcón, José Luis Pavo Bonpulido. Esto es en beta, Santander, desde el pueblo pesebre, dice. Miranda Milton, Yeye Ortiz, Hermes Díaz, Socorro Prada, como siempre, viéndonos en el canal de 82 de Villarrosa, dice. Pablo Coronel, también está en la sintonía, Alejandro González. Samir Antonio Jota, dice. Malditos corruptos, Pablo Coronel. También Elieitas Pimiento, Freddy Omar Osorio García, Néstor Pavón y todos los que nos sintonizan siempre en impacto. Muchas, pero muchas gracias por estar presentes con nosotros. No se olvide que usted puede ir a comprar el SOAT. Se le acabó el SOAT, se le acabó la revisión técnico-mecánica, se le venció. Pues hombre, llame a Lucía porque es la que le fija. 318, 353, 99, 66, diga a Revitec y evítese sanciones. Compre la técnico-mecánica y el SOAT al día y diga que va a imparte impacto José Velázquez. Seguimos con noticias. Miremos ahora cómo en Medellín, mire esta ladrona, ya la adelgazó, ¿cierto? A la que sorprendieron robando en un almacén. Pues le hicieron un bonito peruqueado que quedó transquirada tan bonita por ladrona. Y otra de las muchachas, de las víctimas de ella, las que trabajaban en los locales y estas ladronas roban y después se ponen a pagar a las poblas desempleadas. Escuchemos. Pero bueno, aquí esto es lo mejor que se puede hacer contra las ladrones. Como uno de hombre no le puede pegar a una mujer porque lo acusan de violencia y trampo, bueno, contra la mujer, pues es bueno decirle a una mujer, mire señorita, tome estas tijeras, ayúdenos a peruquear o coja con esta máquina, hágale la chuler. Y después de la chuler, ojalá que buscara esos chinitos por allá de esa escuelita bien de barrio, bien lejos y donde tenga bastantes piojos y hágale o póngale un casco de motopirata a esos que tienen bastante caspa, se borrea y de todo para que le pegue por lo menos una buena infección y esas ladronas se acuerden de que no tienen por qué robar. Mira esta bonita que queda trasquilada después del robo, ¿no? Bonita quedó la vieja. ¿Qué tal? Eso es lo que debemos hacer siempre. Saludo a Motero para más televidentes, ahí está ahora en la sintonía. Muchas gracias. Saludamos a Elías Pimiento, a Doña Socorro Prada, Pedro Castro González, Nelson Mojica y todos los que nos sintonizan, gracias. Muy pero muy amables, de verdad estamos muy agradecidos porque a todos los que le dan compartir y que hacen un comentario de diferentes ciudades de Colombia, gracias. La verdad que muy agradecidos con todos ustedes por toda la atención que nos brinda. Vamos con más noticias. A ver, señora. Ah sí, mire, que el accidente de esta tarde a la una de la tarde. Este motociclista como resultó debajo de las llantas de ese camión y total una muerte terrible, RMZ 38C. Esta motocicleta, al parecer el motociclista hizo un giro prohibido. Recuerden ustedes que entre la bomba y el molino y donde está el retorno, donde uno debe ir a hacer lo correcto, que queda allá antes de entrar a la mesa de los santos a tres esquinas, hay un retorno. Pero la gente está viendo doble línea continua y se mete a la derecha o se mete a la izquierda. Yo he sido víctima de un conductor de un carro de familiar, un automóvil. El tipo iba por la misma calzada donde yo iba, cuando de un momento a otro se tiró desde la derecha a la izquierda. Yo iba por la izquierda y el tipo se tiró para cruzar al otro lado en doble línea continua y por poquitico, gloria a Dios que me protegió, que Dios tiene ángeles poderosos y me protegió. Pero allí, ese motociclista de la moto Pulsar, color negra con rojo de placa CRZM 33C, a la una de la tarde adelante en la estación de Piedecuesta, vía Sanjín, en el kilómetro 77, en el sector de la estación de servicio Barlovento, pues quedó debajo de la llanta delantera de ese camión y quedó totalmente aplastada la cabeza porque no hizo las cosas de manera correcta. Y esto, lástima que no podamos mostrar cómo de verdad les queda la cabeza a los motociclistas o a los conductores que no hacen las cosas bien, porque tiene uno que ser responsable con su propia vida y pensar también en que la familia lo espera. Uno no puede ser tan animal de ir a hacer giros prohibidos, de ir a saltarse los separadores. Actuemos de manera correcta, hagamos las cosas bien y perdone que yo hable a veces como tan ordinario, pero es que me toca porque hay gente que no entiende y todos los días uno ve accidentes por imprudencias. Pero yo les quiero decir algo a los que comentan por las redes sociales. Si ustedes comentan en la página de impacto, no comenten con groserías porque los bloqueo o los elimino. Y los que piensan que me ofenden y comentan groserías y ofensas contra José Velázquez, pues son tontos, porque de una vez los bloqueo los elimino y nunca más pueden volver a ver impacto por redes sociales, ni pueden ver noticias de las que pasamos, ni pueden ver actualidad. Tengo como 10 mil bloqueados. Imagínese usted, tengo 791 mil seguidores que están activos, pero de esos 791 mil hay 10 mil, tendría 800 y pico de mil, pero hay 10 mil bloqueos. Entonces usted no sea el próximo por comentar con groserías. O sea, haga un comentario por un muerto, por una cosa que no le gusta a usted. Haga un comentario, pero de forma decente, sin utilizar palabras de esas de enfermedad venérea, ni la hija de no sé quién, ni la hija del diablo, ni la hija del patriarca, nada parecido. O sea, comentemos con respeto y verá que nos vamos a entender bien y yo no lo voy a bloquear, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con noticias o vamos de una vez con información. Bueno, aquí en Bucaramanga, mire este video. Esto ocurrió a las 5 y 15 minutos de la mañana aproximadamente, ya estaba aclarando. Esta es la calle 36 con 22. Aquí se ve cómo todo mundo por la 22 lleva el semáforo. Cuando de pronto va a aparecer un carro blanco bajando por la 36 con 22 y ahí mismo, después de este, vea cómo queda y Margarita, para que lo pueda ponchar otra vez desde el comienzo, vea cómo quedó. Ahí un pedacitico, desde el comienzo no, de donde se ve el accidente. Increíble, fue grabado gracias a cámaras de seguridad, alarma, lancé. Eso, Margarita, cuadro a cuadro, vea. Allá quedó el carro. Pasemos al siguiente video. ¿Cómo quedó el carro? Pues, ¿qué pasó? Este carro blanco era conducido por una muchacha, el carro blanco que atropelló a este carro rojo que iba por la carrera 22 de una funcionaria de la gobernación que hacía las cosas de manera correcta, iba por el semáforo a 22. La muchacha del carro blanco iba acompañada por este sujeto. Según dicen los testigos y la misma policía y tránsito, el sujeto tenía oliento alcohólico. Párenme esa imagen ahí. La señora de abajo, la que está sentada, es la conductora del carro rojo, la víctima de la imprudencia de la señora que está allá, de la muchacha que está allá. Mírele la pinta. Dice, usted puede acercar las botas para mirarle los tatuajes, Margarita, porque es que tiene unos tatuajes tan bonitos. Y usted lo ve y mire, ahí parece que fuera como una huela, la huela melano o alguna cosa de esas. Pero terrible. Era que iba bajo los efectos del alcohol, grado 1 de alcoholemia, le encontró la policía. Mire el tatuaje que tiene la bota. Claro que tener tatuaje no es nada, porque yo también tengo tatuaje, ¿no? Pero mire, suba ahora más, suba, 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 suba. Eso, el traper, el cabello de la señora esta, súbalo, súbalo, por favor. Sube el cursor o la puede subir. Bueno, bueno, dejémoslo allí o pasemos la otra imagen entonces. ¿Quién es esta conductora? Busquemos la foto de la muchacha. ¿Quién es esta conductora? Esta conductora es esta muchacha, increíble, ¿no? Es una señora separada que su marido tampoco se la aguantó al parecer y tampoco la, bueno, no sé de la vida privada, pero lo cierto es que cometí una imprudencia terrible. Mire lo que llevaba. Pásenme la siguiente foto. Ese es el, ahí llevaba un litro de whisky. Bucanas, ese es el color de la botella de Bucanas. Ahí iban tomando. El carro quedó vuelto nada. Muéstrame la siguiente imagen. Terrible cómo quedó. Después dice que aparecer, vea cómo quedó vuelto nada del carro. La niña, que le voy a decir que está ahí en la foto, se llama Jenny Paola García Tarazona, según la Policía de Tránsito y Medicina Legal y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, perdón, que fueron los que levantaron el accidente, tenía grado 1 de alcoholemia. Algunos testigos, aunque no me consta, dicen que iba con bastante, bastante, ¿cómo se llama? Con bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Pero yo quiero que ustedes, mientras ustedes, Margarita, pasen el otro video y pasan los otros videos, quiero que escuchemos este audio que me envía una persona que fue testigo de los hechos, un taxista que a esa hora se dio cuenta del accidente. Ponga el video, por favor. Ponga el video. Bueno, y el siguiente video también. Todos. La mañana ese carro se dio por la calle 33, se comió el semáforo a la 21, se comió el semáforo a la 22 y subió y volteó por la 35, por la 35, perdón, volteó por la 26 y bajó otra vez por la 36. Miren, después se estrelló, venían borrachos. Yo le reporté a unos policías esta mañana ahí, en el parque, la 21 con 22, le dije, mando a esos manes, en esa camioneta blanca, van borrachos. Me pegaron una cerradota con el taxi, dije, que me vayan a estrellar, yo llevo a pasajeros ahí. Dijeron, no, a esos no iban borrachos y miran donde fueron, se estrellaron. Bueno, lamentable, pero esta situación ocurrió por la irresponsabilidad de una conductora y su acompañante que al parecer iban bajo las sustancias, bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas. Bueno, no olviden que Lucía es la que le fía, llame a Lucía para que si usted no tiene toda la plata para el SOAD o para el técnico mecánica, Lucía le fía, llámela a Revitec, diga que va de parte de Impacto, llame al 318-353-9966. ¿Seguimos con más noticias o vamos con los que, nuestros anunciantes? Vamos con más noticias entonces. Bueno, entonces, inmediatamente, pasemos a esta imagen y esto tiene que ver con Barranquilla. Una bogotana llamada Yulia Alexandra Cristancho es una ladrona que salió de Barranquilla de un banco y la capturó la policía. ¿Qué es lo que dice Margarita ahí sobre este caso? ...de 24 años fue detenida por uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla justo cuando pretendía retirar de una entidad financiera la jugosa suma de 280 millones en efectivo con aparente documentación falsa. Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Todos los motociclistas compramos en Santa Anderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santa Anderiana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Seguimos con noticias aquí en Impacto. Veamos ahora cómo en Piedecuesta van a intensificar los operativos. Ah, no, no, esto sí, sí, en Piedecuesta van a intensificar los operativos en contra de los piratas y en contra de los que no tienen el SOAT. De cada 10 motociclistas en Florida Blanca, 7 no tienen el Técnico Mecánica y 5 no tienen SOAT de cada 10 motociclistas. Por eso van a ser duros los operativos también en Piedecuesta. A partir del departamento de Santa Anderiana, a cargo de la banda sinfónica del colegio Garbino García. Nosotros vamos a intensificar los operativos, sí, pero también estamos intensificando la campaña. Vamos a tener tres meses donde vamos a estar dando charlas a los conductores, especialmente al motociclista, que como dijimos, pues es que Maza Indy se representa en esa parte y vamos a estar haciendo operativos educativos, vamos a estar incentivándoles, vamos a estar regalándoles consejos, cascos, chalecos, con el fin de motivarlos a que cumplamos con las normas de trabajo. Credio Oriente, con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios, hacemos la diferencia. Ignore su vehículo público particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tasas del mercado. Visítenos en la carrera 27, número 4860. General Vázquez Prada, ¿cómo fue la captura del extorsionista que amenazó a una señora comerciante con estallarle una granada si no pagaba tantos millones de pesos? ¿Dónde fue que capturaron al sujeto, general? Con nuestra policía de investigación criminal y la fiscalía, porque el que la hace, la política de investigación criminal, hemos materializado la captura de un delincuente a quien se le imputarán los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir. Este criminal exigía a un comerciante en la ciudad de Bucaramanga la suma de 500 millones de pesos e intimidaba con amenazas contra su componente familiar, pero también para desesperar enviaba imágenes de cuerpos desmembrados obtenidas en diferentes redes. Muy bien, general, excelente. A todos esos sinvergüenzas no le coman cuento. Esta comerciante no le comió cuento. Era un vulgar pendejo que vendía frutas y la pasaba en la plaza de Mercado Central y ya lo capturaron. Bien, general. No era ningún terrorista, ningún tipo que desmembraba ni mataba, metiendo miedo, como dicen, sacando de las redes imágenes de cuerpos y de todo. Veamos ahora cómo también ahora en... ¿Piedecuesta es esto? No, perdón. Esto es en Florida Blanca. Van a intensificar los operativos también contra la piratería y porque, según el director de Tránsito de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, hay por cada 10 motos que circulan en Florida Blanca, hay 7 que no tienen el técnico mecánico y hay 4 que no tienen el SOAT. Sí, José. En este momento las cifras que tenemos que nos arroja sus CDAs, que son unos datos que se otorgan en virtud de los datos que tenemos del RUNT, encontramos que más o menos el 46% de los vehículos que están matriculados en el área metropolitana de Bucaramanga, están evadiendo la revisión tecnomecánica. Esto nos genera pues varias problemáticas, entre ellas lo que tiene que ver con el aumento de los índices de accidentalidad y segundo, lo que tiene que ver con la contaminación del ambiente y del aire que respiramos todos en el área metropolitana. Entonces, el porcentaje general es del 46% de los vehículos. Estamos hablando de más de 4 motos y media por cada 10. Más de 4 motos y media por cada 10. En automóviles el porcentaje es muy similar, el porcentaje es más de motocicletas que de automóviles, pero los porcentajes se mueven por ese 46% en todo el área metropolitana. Nosotros venimos realizando dos tipos de operativos, uno de control al tener la revisión tecnomecánica, al tener el documento que certifica que fue avalado y que pasó la revisión y un segundo tipo de operativos que estamos realizando, que son los que hacemos mediciones del aire que emiten los, del gas que emiten los vehículos. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Saludamos para Laura Campos, de la barbería, ¿cómo se llama la barbería? Que está ubicada allá en el barrio Campohermoso, en la 45 antes de la cancha de tierra. La barbería, ¡ay caramba, Laurita! No encuentro aquí el nombre de la barbería. Ah, sí, ya encuentro. Barbería Royal, en la calle 45 en Campohermoso, subiendo media cuadrita antes de la cancha de tierra estaba Barbería Royal con Laura Campos y todos allí para que manden a hacer con seis barberos profesionales que son los expertos en el tema de la barbería. Vamos con noticias. Saludos para Álvaro Quique, Delgado Galvis, que nos está sintonizando en la capital de la República. José Alfredo Almendrales Duarte, Julio Alfredo Almendrales, Pedro Castro Méndez, Nelson Mojica, Libardo Carreño, bueno, y todos los que están en la sintonía. Noticias. Veamos cómo Bucaramanga anoche y hasta esta mañana hubo un fuerte operativo de la Policía Fiscal y Aduanera. ¿Qué dice el general Vázquez Prada sobre este operativo? Frente al flagelo del contrabando, desde la noche anterior se lanzó una operación sobre un San Andresito aquí en la ciudad de Bucaramanga, en donde se han registrado 52 bodegas y 15 locales comerciales. Se han aprehendido 5.000 cajas de medicamentos extranjeros de contrabando, 1.000 pares de zapatos, 1.088 baterías para dispositivos electrónicos, pero también aires acondicionados y se ha llegado a joyerías como un control tributario para evitar la evasión. Esta operación se ha lanzado junto con la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales. Bueno, general Vázquez Prada, excelente, porque aquí el contrabando nos tiene arruinados a los que confeccionan ropa, a los que fabrican joyas, porque traen joyas de Panamá, traen ropa de China, traen zapatos de China y están arruinando a los fabricantes y el empleo. Aquí no hay empleo. Entonces, duro, general, y usted le hace un favor grande a la ciudad para combatir el contrabando, porque los que se benefician del contrabando son máximo unos 20, 30, pero los que se benefician de las cosas que dañan el contrabando son más de 300.000, 500.000 personas que tienen empleo como zapateros, confeccionistas, guarnecedoras, operadoras de máquina plana, bien general. Lo felicito. María Margarita Sánchez estuvo en el Control Master de Emisión. Leonardo Rodríguez estuvo en las cámaras y escenografía. Álvaro Quique Delgado Galvis estuvo en la producción General de Impacto junto con Paolita y la Quiquecita. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, con Carlos Beoya. Y José Velázquez Pereira en la dirección General de Impacto. Les deseamos muchas bendiciones. Que descanse. Feliz noche. Saludos, motero. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.